Todo el mundo está hablando de la frase de Mondino sobre los chinos, que son todos iguales y por eso no distinguieron a civiles de militares. Pero en la misma entrevista de la que participa también el Kirchner Secretario de Finanzas, ¿no? Sí. Hay otra frase que pasó más desapercibida y que me parece más jugosa desde lo político y para pensar adelante, que en un momento dice, bueno, si nos hubieran ofrecido... Hay algún paréntesis, o sea, se la desgrabaron a la charla, con lo cual quedó todo lo que dijiste. Todo, todo, todo. Y ahí fue todo bien. Un reconocimiento al editor, que decidió no maquillar estas cosas, que en otro momento o en otra sintonía entre el grupo y el gobierno se arregla. Pero hay un poquito, ¿puedo decirte una trastienda de editor? ¿Cómo? En general está desaconsejado titular incluir una coma o un punto en un título. Acá pusieron la coma, pusieron la frase. Todo. Después, Mondino aclaró, hace un rato le escuchamos la aclaración que hizo y vimos la cara de Feynman durante la aclaración que dice absolutamente todo. Pero, pero, insisto, hay una frase de Kirchner que es más jugosa para empezar a hablar de política y de lo que puede pasar de acá en adelante. Porque le preguntan si más allá del swap hablaron para que China financie de alguna forma estos 15.000 millones, estos famosos 15.000 millones que supuestamente hacen falta para salir del cepo. Y quien no con esto, si nos lo ofrecían, lo agarrábamos y nos íbamos corriendo. Pero, creo que utilizó esa metáfora, lo cual da cuenta de que esa plata no está por otro lado. De que no aparece por el Fondo Monetario Internacional, no aparece por los grandes fondos de inversión que subió un mille y ya le habían prometido 30, 35.000 millones en la campaña. Y hoy en día no quieren ponerlos. No aparecen definitivamente de la liquidación del campo. Ni de la mano de Caputo, que había entrado con esa promesa de conseguir dólares del sector privado. Pasó la ronda de la quiniela clandestina y no consiguió jugadores. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo puede seguir estirando el gobierno? Y te lo pregunto a vos, Cande. Esta ficción de que les está yendo bien, este vamos ganando, si no empieza a aparecer la crocante. Es la pregunta del momento, porque tiene mucho que ver con el tipo de cambio también, ¿no? Con cómo mantener este esquema, que está a partir de una devaluación muy profunda que se hizo en diciembre, pero ya estamos a principio de mayo. Entonces, en realidad, en términos de tipo de cambio real, estás en un nivel muy similar a cuando arrancaste. Y las presiones de los exportadores son las presiones más grandes. No tiene que ver con las presiones que podemos hacer nosotros con la chiquita. Tiene que ver con las presiones que vienen de parte de fondos más grandes. Y en ese sentido, hay una respuesta del gobierno en mantener este modelo con este tipo de cambio fijo, con los controles cambiarios y con el crocante, estas devaluaciones diarias en el 2% mensual, hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que le dice Caputo a las cerealeras para que traten de liquidar lo máximo posible. ¿Puedo aportar un dato a esto que estás diciendo, Cande? Ayer se conoció la caída del 21% respecto al año pasado en la liquidación de divisas por parte del agro. Es un dato súper contundente de que el agro a este precio del dólar no va a liquidarlo. Si no liquida este precio del dólar, hay dos opciones. O le hacen una mejora al sector, el dólar soja de masa, pero eso tiene contraindicaciones, porque vos estás pisando el pago de importaciones para mantener este tipo de cambio, y además encareciste mucho el costo de los dólares con el Bopreal. El Bopreal es un negocio que cuando se investigue... Es una bombita ya, la bomba de Bopreal. El Bopreal le está reemplazando, en términos bélicos, que se usa mucho la metáfora bélica de la bomba, está reemplazando a las lelicas... Expliquemos un poco de qué se trata también, porque... El Bopreal es un... Perdón, Cande, dale. No, no, decilo, decilo. No, el Bopreal es un bono que inventó Caputo para compensar a los importadores que no recibían los dólares para pagar exportaciones. Compensar las importaciones presentes y las pasadas que no se pagaron. Eso es, como todo bono, el gobierno lo ofrece con una tasa. La tasa que ofrece el gobierno está por encima de cualquier promedio mundial. Por eso es un negocio extraordinario para los que acceden... Además es en dólares, es un bono que cuando vence te lo tienen que pagar en billete verde. Eso es lo más problemático, que es la bomba de Lelix. Cuando se hablaba de la bomba de Lelix, obviamente que había un factor insostenible en eso, pero era en tu moneda. Entonces vos tenías distintas herramientas de política económica. Ahora, este stock de deuda que está creciendo, bueno, no es una moneda que vos manejes. Es una moneda que depende de que te inviertan de afuera, que te presten plata o que evidentemente te liquiden la cosecha que no te quieren liquidar. Claro, cuando se presentó el Bopreal iba a haber una sola serie. Ya va por la tercera o cuarta, si no me equivoco. Y justamente es porque se va postergando la liquidación del agro que en general se espera para marzo o abril. Esta caída al 21,5% respecto al año pasado de liquidación de dólares tiene un componente adicional. Lo que se liquidó en el primer trimestre es cosecha vieja. O sea que toda buena parte de la cosecha nueva está guardada. Sí, hay un factor ahí porque toda la comparación va a ser con el año pasado que es de una sequía muy fuerte. Entonces vos ves las importaciones y efectivamente hay una liquidación de esa cosecha gruesa en abril, mayo, junio, que es el trimestre fuerte. Ahora, no está haciendo lo que esperaba el gobierno. O sea, están liquidando lo mínimo e indispensable para cubrir ciertos costos que tenían y no mucho más. Bueno, ahora, tipo de cambio. Tipo de cambio en la Argentina es sinónimo de inflación. Bueno, vos decías, hay dos opciones. Una es cambiar la fórmula que le das a lo... Claro, la otra es devaluar. La otra es devaluar. Te haría una tercera que es dejar que se despede la brecha. Esa es la fórmula que está promocionando Arriazu, ¿no? La fórmula que está promocionando Arriazu, que es uno de los voceros del establishment y uno de los asesores que a la vez funciona como lobistas de sectores de poder, viene promocionando eso, ¿no? Anclar un tipo de cambio más alto, salir de este esquema en el que el ancla es el salario para empezar a recomponer, porque si no recompones ingresos, se te sigue cayendo la recaudación, que es lo que también vimos ayer. O sea, ayer vimos dos alertas muy significativas en materia económica. La caída de la recaudación que te marca... Perdón. Sí, la caída de la recaudación que te marca una caída de ventas es trepitosa. ¿13%? Sí, en total, sí. 13% cayó interanual. Interanual venía de caer el 15%, o sea que más o menos está en línea con lo que venía ocurriendo. La deflación que ayer el gobierno celebró de esta semana, de abril, es una deflación hija de la inanición. Es una deflación de productos, muchos de ellos perecederos, por eso lo que cae es alimentos, y lo que más cae son, en precio, alimentos perecederos, porque vos no los podés aguantar mucho en góndola. Así es. Se vencen. No sé, lo tenés que vender. Y ahí bajás los precios para vender, pero es mentiroso, digamos, en términos de proceso, porque lo que te marca el problema de este proceso es, insisto, que no te están entrando los dólares, con lo cual vas a seguir presionando sobre este tipo de cambio, digamos, planchado. Con eso presionás la actividad, digamos, planchás la actividad. Están haciendo algo con el tema de la tasa, que es tratar de estimular el consumo por el lado del crédito. Vamos a ver, porque hasta ahora el crédito que se ofrece es muy magro, lo ofrecen bancos públicos. Y con el riesgo de que si vos le metés al inflador por el lado del crédito, pero no mejorás el salario, lo que haces es generar una burbuja, donde la gente va a terminar endeudada con la tarjeta y sin poder pagar, va a terminar... La tarjeta ni se enteró que bajaron las tasas, ¿eh? Claro, es el crédito para qué. Pero si llegara, digamos, a hacer esa la herramienta, porque el otro dato, creo, saliente... Perdón, te voy a dar un dato. ¿Sabés por qué las tarjetas no se enteraron de que bajaron las tasas? Porque el gobierno liberalizó la tasa de las tarjetas. Sí, sí, por supuesto. Y las tasas de los créditos siguen siendo muy positivas. La tasa del ahorro es negativa, pero la tasa del crédito sigue siendo positiva en términos reales. Y después es crédito, ¿para qué? Si vos no tenés expectativa de que esto se remonte, no vas a tomar crédito para endeudarte si después efectivamente tu expectativa, tu horizonte es de que los ingresos sigan cayendo. El único bien de uso que subió en este tiempo es la motito. Ni siquiera cayó la patenteamiento. No, el último subió un 21% contra el mes anterior. Siguen siendo cifras bastante magras respecto al año anterior. En el interanual está muy abajo, en el intermensual tenés un repunte. ¿Por qué? Bueno, ahí lo que se da es que en general las cuotas en las que se paga la moto, que es un bien de uso muy importante, sobre todo para los sectores medios bajos, digamos, que lo utilizan para ir a trabajar, por el trabajo. O para trabajar. O para trabajar, porque se dispara entonces el precio del transporte, ahí la ecuación con la moto te resulta beneficiosa. O sea, es un bien que se vende con un sistema de crédito que con esta tasa aplana el costo de la cuota en relación al ingreso. O sea, incluso a la baja hay cuotas que están bajando. Pero es ni siquiera un sector, es un bien específico. El otro dato para mí... No, ahí te quería hacer una pregunta, porque lo leí un poco rápido de la mañana, pero tampoco aclara el tema del swap, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Ah, eso es un caso. No hay resolución. Es más, Mondino le dice, después cuando apaguemos el micrófono, comentame por qué hacen tantas notas del swap, porque hay tantos intereses. Le dice la canciller a la periodista. Un papelón, un papelón. Y dice, se va a pagar, yo no entiendo esa frase, ¿qué significa? Sí, es que no hubo resolución. Se va a pagar si fija que no va a haber una renegociación, un nuevo acuerdo respecto al swap que ya está activo, que no va a haber un nuevo swap y se va a pagar en tres tramos este swap que está activo. Mira, te cuento lo que me dijeron a mí anoche, se volvieron con las manos vacías. Eso significa que de acá a junio, cuando empiece a vencer, no puede haber un acuerdo. Puede haberlo. No le dijeron, mirá, anda juntando la guita que te lo vamos a cobrar taca-taca. ¿Pero qué significa se va a pagar? Que es la frase que usó Mondino. Se va a pagar, me imagino que es que si no se renegó, le está sacando, digamos, dramatismo al hecho de que no se... Son 7 mil millones de mangos. Son 5 mil millones entre agosto y octubre. Más tasas. Sí. Insultándolos todos los días no es... No es la mejor forma. Ni más allá de la parte financiera, hay una parte de la entrevista que para mí es fundamental, que tiene que ver con la economía real. En un momento le pregunta, ahora China ha reducido las importaciones de carne y de soja. ¿Cómo lo van a resolver cuando Argentina más lo necesita? Y Mondino responde. En realidad no es que reducí, no, bueno, no hubo una reducción de las importaciones en nuestras importaciones totales chinas. Ellos van cambiando de proveedor. En estos momentos ellos tienen una provisión de carne que proviene de Brasil. O sea, nos están reemplazando en esos mercados. Y esos son efectos a más largo plazo que la volatilidad de los mercados financieros. Y todavía tienen mucho más para reemplazar. Es decir, si quisieran hacer daño... Y que dentro del marco del BRICS tiene sentido que reemplacen. Sí, claro, por supuesto. A ver si entiendo. La canciller está, no admitiendo, ponderando que Brasil reemplaza a la Argentina. ¿Es un dato positivo para la canciller? Para ella es un dato que, evidentemente por su respuesta, no es tan importante o no es significativo. Y eso es un problema. ¿Pero no es significativo que Brasil reemplace a la Argentina? Para la canciller de Argentina. Y no se supone que ella tiene que conseguir oportunidades de negocio para la Argentina. Pero ella misma también, en la misma nota, dijo que van a seguir fomentando la cooperación entre privados, pero sin que el Estado se meta. Es una cosa rarísima. Con China, donde no es... O sea, realmente no... No hay posibilidad. Sí, nosotros no vamos a meter en Cuba. Me parece que la estamos sobreestimando. Cuando buscamos explicaciones de las cosas que dice Mondino, es porque todavía, en el fondo, queremos creer que lo que dice tiene un sustento. Y en realidad yo creo que le queda tan grande el cargo que tiene, que cuando declara no entiende el peso que tiene en sus palabras. Y el peso que tiene China para nuestras exportaciones. No, en la insistencia esa, que aparte ya lo dijo Milley eso en su momento, esa creencia de que el comercio internacional es entre privados y que el Estado no se tiene que meter con países, con China, es del Irán. Y que lo siga sosteniendo después de seis meses de ejercerla. El Ministerio de Relaciones Exteriores es peor, porque uno no sabe qué hizo estos seis meses, dónde estuvo, porque no la está viendo, para usar un término de los... ¿Qué es la Cancillería, entonces? ¿A qué se va a dedicar? A viajar. Hay una parte de la entrevista muy buena que dice, ¿qué aprendiste en estos seis meses? Hacer la valija en 20 minutos. Ah, espectacular. Asumamos, vos decías, hay que asumir que no tiene capacidad. También que forma parte de un dispositivo de gobierno que ha cedido buena parte de sus relaciones internacionales a Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿es la Canciller adecuada para esa política? Pareciera ser, ¿no? ¿Es la Canciller adecuada para una política que cede sus relaciones internacionales a Estados Unidos? Por ahora sí, porque vos cuando haces una operación como esa, también necesitas evitar escándalos. Porque es algo que es contraratura, digamos. Entonces necesitas evitar escándalos. Necesitas evitar errores no forzados. Es algo que lo que disponga Estados Unidos para la Argentina es que funcione como un ariete. Entonces, que provoque. Porque, ojo, ya ella se había reunido con los representantes de Taiwán en Argentina. Sí, ayer Esper estuvo, ¿no? No, ayer no, el día que salió el viaje, que salió la misión de Mondino. O sea, ya no es casualidad. No. Esa provocación de Esper pareciera ser parte de un diseño. Claro. Sí, sí, sí. Que los chinos entienden perfectamente porque acá lo contamos. A su manera, China, que en el juego largo sigue viendo a Argentina como un socio estratégico y por eso tampoco va a tomar medidas a fondo que genere una crisis y demás. Pero le organizó o permitió un viaje del ex embajador Sabino Vaca a Narvaja en paralelo al de Mondino y con una agenda más potente. Con lo cual, en lenguaje diplomático, los chinos están diciendo, nos damos cuenta de lo que están haciendo. Exacto, cambiaron funcionarios en la embajada china en Argentina, hay nuevos funcionarios que son expertos en Argentina, o sea, han estudiado a la Argentina, hablan perfecto castellano, incluso mejor que muchos comunicadores en prime time, hablan perfecto castellano. Va a haber que ver si Mondino se da cuenta de que cambiaron los empleados de la embajada. Bueno, porque son todos civiles. Escuchemos la explicación que daba Mondino sobre su frase. Bueno, los que fueron de investigación a la base china no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Frase que le pertenece a la canciller Mondino, la canciller argentina, explicando de alguna manera insólita y además discriminatoria la razón por la que ignoraba si había personal militar en la base espacial china en Neuquén, ¿no? Canciller, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eso de discriminatorio y que funciona, me parece que vamos a tener que charlarlo bastante porque de ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Ok, pero fue una metida de pata. Así que, pero bueno, ¿cómo va? Fue una metida de pata, ¿no? ¿Por qué? ¿Son todos iguales los que participaron? ¿Son todos civiles? No, pero usted dijo, ¿son chinos, son todos iguales? Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén y lo que fue, destacé la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Me sorprende el argumento, pero bueno, no importa. Es bueno que lo explique, ¿no? Porque si no queda como que son chinos, son todos iguales, ¿no? Sonó fea la frase, sonó fea. Bueno, a ver, si queremos hacer algo abiertamente mal interpretado, se puede, puede faltar parte de la frase, puede faltar varias cosas. La verdad es que lo hubiera dejado ahí. No, pero ni siquiera ha sido una autocrítica. Podría haber salido a mentir. Me expresé mal, tendría que haber dicho que... O haber salido a mentir, no sé, decir, no dije eso, me cagaron. Debe haber una grabación. La reacción de China, estaba leyendo recién, fue declarar que la Argentina es un país amigo y socio. Es la palmadita en la espalda de... Cuando yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a China, fui a Shanghai, que es el centro comercial y portuario más importante de Asia, no solamente de China. Y financiero ahora también. Y financiero. Me marcaba un funcionario chino y me dio una copia del libro blanco para América Latina, en castellano. Es un libro blanco para América Latina, se escribió hace casi dos décadas, y es un plan de acción. Ahí está contenido la ruta de la seda, todo lo que se fue activando con el tiempo, incluso las secuencias estaban previstas ahí. ¿Y por qué me daba este documento? Porque era una forma de manifestar que no importaba mucho la coyuntura, la relación de coyuntura, porque China tiene un plan. Tiene un plan para China. Pero ese plan para China involucra a otros países, porque China necesita abastecerse de otros países de manera sostenida durante mucho tiempo. Ese es el plan de China, darle de comer a 1.500 millones de chinos. Eso implica un nivel de desarrollo sostenido en el tiempo y de relaciones internacionales sostenidas en el tiempo, que van más allá de los gobiernos, de las generaciones. Es un plan de 50 años el libro blanco. Y que involucra a todos los países de la región, incluso suplantando, previendo la posibilidad de que tenga que suplantar a algunos de esos países por otros, porque la coyuntura complique las relaciones. Bueno, Argentina está en situación de ser suplantada. Se está ofreciendo casi. Pero...